Esta primera reunión fue para sentar las bases de lo que va a ser la mesa paritaria que comienza martes desde la mañana en la Secretaría de Trabajo de la provincia. Fue una reunión donde el gobierno de la provincia, por instrucción del gobernador, convocó a las entidades gremiales docentes para comenzar a sentar las bases de lo que va a ser la paritaria la semana que viene, teniendo en cuenta varias situaciones que tienen que ver con el proceso inflacionario, el gobernador ya lo ha manifestado que la provincia va a acompañar todo lo que sean los procesos inflacionarios del año y seguramente la semana que viene se van a esgrimir las primeras posiciones, los primeros ofrecimientos por parte de la provincia. Hoy fue, como dije recién, manifestar la voluntad política del gobierno de la provincia, la responsabilidad institucional siendo Entre Ríos una de las primeras provincias que se sienta con las entidades docentes para empezar a encarar lo que consideramos va a ser un año complejo, de mucho debate, pero confiamos en la mayor construcción de consensos de manera expeditiva para que nuestros chicos vuelvan a las clases lo más rápido posible. Nosotros formalmente vamos a hablar de propuestas salariales una vez comenzada la mesa paritaria, creemos que es el ámbito formal y quienes primero deben enterarse sobre el ofrecimiento o el porcentaje que va a proponer la provincia son los trabajadores docentes y en ese sentido vamos a hacerlo a partir del martes que viene.